La práctica de poderosas artes oscuras, como por ejemplo la negromancia, el sacrificio ritual, la hematofagia, es decir, beber sangre, entre otras aberrantes prácticas, transformaron el ser entero de la bruja y llegó a un punto en el que ya no era una mujer de carne y hueso, sino más bien un ente. Una entidad del bosque que ya no es humana, pero tampoco es un animal, es algo así como un espíritu oscuro del bosque, vamos a hablar de un caso que de una u otra forma es real, debido a las múltiples evidencias que hay para avalar que sí ocurrió, y que ocurrió durante siglos y hasta hace muy poco en Maryland. La verdadera historia de la bruja de Blair, porque si creías que la bruja de Blair era la villana en una de las películas de terror más populares de todos los tiempos, estás muy equivocado. Esta bruja, esta criatura de la noche inmortal y todopoderosa, existió y quizá aún existe hoy en día en los bosques de Maryland. Toda esta crónica real comienza en febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair. Como te dije antes, este pueblo aún existe hoy en día, pero bajo el nombre de Burkittsville, y se ubica al norte de Maryland en los Estados Unidos. Existía una macabra anciana que no solo daba terror por su aspecto a los pobladores, sino que además era una pésima persona. Se sospechaba que esta anciana practicaba brujería, práctica que, en aquel lejano 1785, era castigada con la muerte. Un día, él y Edward llevó a un grupo de niños a su cabaña en el bosque con engaños, para así extraerle sangre a los pequeños y poder utilizar esta en rituales de magia negra. Por fortuna, los niños lograron huir de la cabaña y corrieron de regreso al pueblo a contarles lo ocurrido a sus padres, sino que fue dejada en lo profundo de una zona boscosa conocida como Black Hills, atada a una carretilla, durante uno de los inviernos más hostiles y duros que la localidad de Blair hubiera enfrentado jamás en su historia. Era imposible que la débil y anciana Ellie Kedward sobreviviera esa noche. Pasaron casi dos años de este suceso y en noviembre de 1786, la hija del ministro que fue juez y verdugo de Ellie Kedward en 1785, desapareció misteriosamente. Esta pequeña formó parte del grupo que acusó a la bruja con los adultos más de un año atrás. Para cuando finalizó el invierno, poco después del segundo aniversario del exilio y supuesta muerte de Ellie Kedward, ya habían desaparecido todos los niños a los que la anciana les había sacado sangre, los mismos que fueron a acusarla con sus padres, derivando en la condena de la mujer. Todos y cada uno de los pobladores de Blair tomaron sus pertenencias y se marcharon. Pasarían 38 años para que un grupo de gente encontrara las abandonadas y deshabitadas ruinas del antiguo y extinto pueblo de Blair. Y estas nuevas personas, ignorantes de la oscura historia y la maldición de este sitio, se asentaron ahí, en las ruinas de Blair, y fundaron un nuevo pueblo. Este es quizá el punto más oscuro y macabro de esta historia real. Y es que varias semanas después, encontraron a los miembros del equipo de búsqueda, tirados en el suelo del bosque, acomodados en forma de pentagrama y con las trevas de fuera. ¿Y sabes en qué parte del bosque fueron hallados estos desdichados? En Black Hills, mismo sitio en donde Ellie Kedward había sido dejada a su suerte para morir casi 100 años atrás.